¿Qué es eso? Reeper to do the auto, reeper la banca ¡Mmmmm! ¡Está loca! ¿Quién se hace? ¡Mmmmm! 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 Pero wey ¿Están en dos servidores distintos los weyones? Síiii, obvio no te tenia este nomas este esta partiendo es mas grande y es mas largo no te tenia este nomas 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 vamos ve esta solo, yo te cubro gracias Herr Doctor hey you, you need us julea here here, ah fuck fu, furi, coma shit pero u, u, u pero, para la wea gracias fugiro y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Oh, puta! ¡No tenemos que irnos! ¡Auto-balancen! 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 ¡Vamos, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, si puedo dar orden! ¡Bien! ¡No, no tenemos niños de tamboritas cuando acaban así quebran! ¿Qué te hace a la edad? ¿De qué hablar de Justin? De el tío Justin Vale ¿Por qué no puedo? Oye, ¿por qué no puedo? ¡Hoties! 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 ¡BOOM! ¡Siiiit! ¡Vamos! ¡Vamos a parar de usar! oh, Dios mío! ¡Increíble! 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 ¿Qué fue eso? Buena, 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 buena Chieeeeet A esta en el techo, esta en el techo, enfrente tuyo Allá mismo Verde! Está perfecto! Verde! Verde! Deja la perra! Verde, meter! No! Oofıyor ¡Dуйте! Haci! ¡Joli! Me mataron... ¡Joli! ¡JOLISET! 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 Ouuuh! ¿Dónde perra ... ¡Qué chubucha! ¿Qué te mató? ¿Qué te mató? Hay un hueon ahí, donde está el basurero amarillo Hay un hueon No quitarle poquete! Pideos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate. No lo mate, no lo mate, no lo mate, no lo mate. Uy, escopeta. ¿Ya pasó, ya dio la vuelta? ¡Es que te vieron! ¡Estás bien poteado, güey! ¡Pero loco! Pero es que loco, no me dijiste que eran dos. pero si... no escuchaste el disparo de Sniper yo he estado... yo he estado con tu hueso como un hueso están tomando ahí, vamos a ver, a ver, a ver pero si... ves, ya está tomando... ahí al frente hay un hueso esperenme, 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 no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo la mate yo eh Stronger de 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 de, de 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 dedo, de de dedo la bandera de... dedo, la bandera de dedo cuid el, atadillo Uy en la escopetita, u MAC hola nos ocupan otra cosa que no sea escopeta Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó ahí? Uy, ¿qué pasó ahí? Uy, ah, ¿él es tú? Sí, te odio Ahí va el loco atrás tuyo ¿Y el river? Ah, qué chido Se gira el loco Ah, es mío, es mío Quiero tomar solo, ah, ¿te estáis? ¿Qué eres? ¿Qué? No, 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 no Se han notado, se han notado, se han notado Sí, porque está ahí de repente un river Julián, chao I want you to make you mine Gimli, lloramos ¡Y lloramos! ¡Pam! 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 y luego el revivio ¡Oyete, jame un tequen! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ela hueá! Debo recordar que esto ha sido grabado en Estudios Monox... No, Chancho Robot. Mi esposa de... ...para conservar su moto. ¡Sí, por favor! ¡Va a ser un capítulo extendido! ¡Va a ser un capítulo extendido! ¡Miii! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ahí sí, ahí sí! ¿Dónde está esta seguridad? ¡Ahí se ha escapado! ¡Yo quiero ir a acuchillar! ¡Oh, la acuchilla! ¡Ela hueá! ¡Se ha perdido el objetivo! ¡No! ¿Porque el arma que decía tú que estaban usando antes? ¡No! ¿Como ingeniero o sí? ¡No! ¡No! ¡Ooh! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa ahí?! ¡Mmmm! ¡ runter! ¡No me meto, loco! Hay que respetar la privacidad Oh, que está calladito el server Para caída, taxi, taxi de jet Taxi jet Hay un loco, hay un loco cayendo Hay un loco cayendo Y el guamba con helicóptero Para mí que murió Por supuesto, por supuesto que está cayendo sobre Amiano Oh no, ve de banco Ve de... Ve de... De bolitas Ve de boobies Ve de boobies Yo voy a boobies Yo voy a boobies All units, hemos tomado el objetivo Hemos tomado el objetivo Cuidado pasado Pois de Amiga Alcum Yo sé Lo 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 sé Siiii... no... nooo... Nooo... Puta roba Oh estamos perdiendo, vamos a perder loco, nooo! Uh, pich tu madre, ¿de donde viene? Me disparamos... Oh, te lo hizo porre, porque la carrera es muy peligrosa Puedes morir en la carrera de la carrera No es la canción de YOLO Tengo que correr porque correr es mi vida, yo siempre he soñado con correr Tengo que correr porque correr está en mi sangre En mi sangre necesita correr, y en mi auto Me necesita correr porque puedo correr con mi auto Uh, oh, oh, oh Ah, si yo soy un corredor, te vas a hacerlo a otro lado Que mi auto necesita correr también De veras La voy a ganar Nooo... Amigo... 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 Oh, Thanks man! Oh bueno, estoy cancelando la diferencia Ahí se explota el helicopter Jocobalo ya chicos Vieron Jib Vieron Jib un jpep, un jpep, un jpep ytp que pafulillado? vamos a bajar un jpep un jpep? jajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajaja jajajaja no cuidado, elicóptero no no! 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 si se me salve porque soy medico no mas nooo amigo amigo la amistad dame puntitos yo me one resupply oh no murio otro mas no no lo permitire el poder de la amistad el poder de la amistad no 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 un buggy estos son buggy yo no entiendo esos términos pues loco hay hay no 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 corre cachulo no ven vamos a e de estocolmo estoy tratando de espotear al helicóptero vamos a eso vamos a estado vamos a e escucho un jeep voy a morir voy a morir necesito ayuda voy a morir voy a morir jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje que onda loco porque no tenemos ayuda nosotros vamos a lograr hacer mucho así defendiendo este objeto, hemos largado y compartido ve de... ve de... puta de los weones claro que primero que los weones no saben hacer otra cosa hay un jeep ahí para ese no te salvaré amigo hay otro más hay otro más hay otro más o fue el que maté hay un hostile jeep a la chucha viene para acá tíralo hay un soldado al fondo hay un soldado al fondo le jodí, le jodí, le jodí no, detrás mío le jodí, le jodí cuidado aquí el clavo vio loco anda prendido el weón no, este es el poder de los weones puta y no, po escucha, yo lo quito conmigo pero tenis que decirnos, por lo... jajaja, y que pasó con los neutral jajaja, no, pero tenis que decirnos, po si somos amigos, no somos amigos pero es que el loco estaba acá donde estoy yo no se creyente no, pues esta es de los de bien ven para acá po ahí tenis munición ya toma ahí, corre, corre, vamos vamos, corre, 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 corre vamos a salvar a... puta, los weones saving the war and saving the children and saving America no, no, no que pasó ahí AMERICA 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 no, pero ahí no Osama y Balin me mato revive me, revive me, revive me, revive me revive me, revive me cuidado jajaja oh no, oh no, oh no AMERICA AMERICA SAMERICA loco y estamos ahí loco ROSIAAAAAAA AMERICA oooh eria Estos buenos no paran de spamear ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Judio en...? No, la guardia, ¿sabes? No sé Capitanis, you have to afraid, because now you're a ser tú Bueno, igual ¡RUSIA! ¡F**k! ¡RUSIOS! ¡Qué guía! ¡F**k! ¿Dónde están? ¡C**k! ¡C**k! Hoy estamos perdiendo... ¡Está en el lado del container! ¡Vamos! ¡En dedo! ¡En tuano! Ripper ¿Qué pasa? La banca ahí con mayonesa ¿Lo bueno? Sí, de la buena, loco Este loco hace así, hace de clavito ¡C**k! ¡Está en este objetivo! ¡C**k! ¡Está en este lado! ¡Ah! ¡Está en este lado! ¡Ah! ¡SAT! ¡Oh! ¡¿Quién está ahí?! ¡¿Quién está ahí?! ¡Horrie, pero...! ¡Ah! ¡Es que muero! ¡Ajosta el sniper! Puta ya me estan disparando ¿Quién chucha? Me estan disparando ¡River ayuda! ¡Salvame! ¡River, bueno! ¡Está por el agua! ¡Está por el agua! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Oh no! Puta la huejada loco Hoy te canse de matar, tío Quede con 8 Verga ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Tienes un arma! Están por aquí El otro ¡Ah, vamos! ¡Tres! ¡Ajosta el ataque! ¡No! 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 se salvó como chucha le tiraron el avión no? y el piloto se salvó lo mataron a balazo por mi espalda 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 pero es que estoy yendo a bravo yo esta disparando esta disparando esta disparando esta disparando oye bello como es que todavía no recuperamos B o sea A A de alifabeto alifabeto al weão le tiraron un misil putzla weah El Combrad Lenin es un Combrad Compadre Lenin más encima Por compadre Lenin más encima Kavatrovsky, el Combrad Lenin Rusia, Chechornia, saving the day for Combrad Lenin Combrad River, River, vamos River Un poquito de que no Yo lo flanqueo, yo lo flanqueo Ya listo, eliminados Oh, shit Oh, revive, revive, revive Vamos Oh, qué onda Oh, qué lindo que estoy haciendo Para acá Otro, otro Jajajajaja Puta Loco, qué está pasando River, no, no, River No, River Puta No, los poderes verlo como forrer y dice eso No, me había matado y me salió en que me corría güey No, River no Osama Osama Osama, Big Air full Osama, Big Air full La estoy disparando como el hoyo No, Osama Osama, Big Air full, Big Air full, Osama jajajaja mis nervios ¿lo veras más? oh este win 2 viste lo que es tener un verdadero medico atrasado por la chucha vete a la chucha gracias weón, gracias weón, te quiero, te quiero ¿porque no hay un botón, un botón de abrazo? no, estáis solo ahí ¿vieron todos? y con y con aviones y toda la wea a nuestra contra oh ya listo listo por qué pero por loco estás aquí solo yo vivo así no van a pasar por aquí seguramente pasaron por aquí pero pasaron todo permiso ¡Wuuj! ¡Uee! ¡Oh cuidado! Un avión Me ha fallado un oro ¡Cuidado! ¡Locos aquí! ¡Oh! Ahí hay uno ¡Data! ¡Estoy jugando por aquí por la afuera Ahí hay uno ¡Los huevos se potean solos! que lloramos esta llorando vengan distraigo, distraigo, distraigo no, es que chucha no, es que fue yo disparé nomas fue como hay alguien, chucha no, no, no cuidado, cuidado no, allá, allá una caja una caja, una caja hay una caja hay una caja hay una caja no cuidado, vienen taxis aéreos vienen volando la media caga está ahí, está ahí, está cayendo es un pájaro metálico hay otro más, hay otro más, hay otro más un jeep, un jeep un jeepux atención atención muy bien 1 y no hay otro más otro jeep un jeep Me lo eché todo ¿Cómo lo hice? No, no, no ¿Cómo, chucha? ¿Se mató? ¿Dónde está? No Está ahí muy lejos Tiro, no importa, no importa Oh, escuché jeep Jeep, jeep, jeep Jeep, jeep, jeep Jeep, jeep Jeep, jeep Oh, coche de buena, ¿por qué? Oye, es Ingenier Time Juan, estoy bien, Luigi Estoy bien, Luigi Y ahora vea, el tiro Va, 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 va ¿Qué saben? Oye, es Ingenier Time Wow ¿Qué? Hoy somos poquitos Sí, sí, voy para allá No, 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 no Esqueleto No, 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 no ¿Cómo es que somos tan pocos Y estamos dejando tanto la cagada, loco Ahí está, ahí está Hoy sí Oh, shit No, he muerto Men down Están reparando, está reparando el helicóptero Está reparando el helicóptero Estoy reparando el helicóptero Estoy reparando el helicóptero Estoy reparando Estoy reparando Oh, 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 oh Puta la hueá Puta, oh Cuché un jeep Cuché un jeep, un jeep, un jeep, un jeep No, no puede ser que no se lo haya mamado No puede ser que no se lo haya mamado Pues no lo hicimos ¿América? Digo, Rusia, Rusia Puta Oh, qué hueá fue eso ¿Por qué morí? ¿Viste? Un helicóptero de la concha Oye Un helicóptero de la concha, su madre, man Me tiene chato ¿Por qué morí? ¡Ay, lag, so much! ¿Viste por qué morí o no, River? Es que explotante de la nada Luego, en Battlefield 3 No pide explicaciones Por lo menos en Battlefield 4 Sí, en Battlefield 3 no hay que pedir explicaciones En Battlefield 4 todo tiene explicaciones ¿Qué es? Motor Fue el ping, fue el netcode, fue el motor gráfico Fue tu hermana ¡Tú me loco, mi hermana siempre caeándose todo el otro! ¡Me vio a mí, me vio a mí! Disparale, disparale, me vio a mí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Otro buen de jeep! ¡Oh, loco! ¡Esta es la partida con menos jugadores más extrema que he tenido! ¡Ay, dude! ¡Te lloramos! ¡Esto es lo que pienso tú a vos! Ya, igual me voy a meter como... Espérate, en el US de vento, ¿está del anterior? ¡No lo veo! ¡Esto no tiene anterior! ¡No, esto no tiene anterior! ¡Por la cresta! ¡Esto puto no tiene anterior! ¡Tiene mi puto, tampoco tiene anterior! ¡Sí! ¡Oh! ¿Dónde está el chavo? ¡Oye, no le dio! ¡Ahí está! ¡Está en la base! ¡Me vio, me vio, me vio! ¡Me disparé! ¡Sí, le disparé! ¡No, no pasó nada! ¡Oh! ¡Vehículo! ¡Vehículo dañado! ¡Sí, hacia hacia hacia! ¡Ya! ¡Me vio! ¡Me vio morir por caerme! ¡P*** la wea! ¡Ponea conmigo nomás! ¡Defend este objetivo! El otro lookout ha puesto un sol de hostil. ¡Ponju, en 3! ¡Ponju, en 3! ¡Ponju, en 3! ¡Ponju! 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 ¡Oh, marqué! ¡Teamwork! 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 ¡Estoy reparando! ¡Vamos a Bacalao! ¡Tarco! ¡Un coño! ¡El mirajón! ¡Si pones están aquí! ¡Eres a fuego! ¡Si estamos pinpeados! ¡Estamos disparándose! ¡Estamos disparando! ¡¿Que?! ¡Estamos tomando disparando! ¡Disparas! ¡Desp.... ¡Despaiarras! 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 ¡Uy, Dios mío! ¿Despaiarras? ¡Escuchemos el ¡Estamos nosotros por loco! ¡Lo mataron! Yo le estaba disparando pero pensé que se lo iban a echar ¡Escuchemos este objetos! ¡Por fin lo metes! ¡Escuchemos este objeto! ¿Ya? Cuidado que está mirándote Juegos para el silencio, para más rabia que esa ¿Y él me jodó primero? Y ya había recientemente daños, no voy a seguir ¿Y estas acá? Uno menos Él nos está... nos está desladando Puta ver Pero quién chucha me está esperando Ahí hay uno En fronte tuyo Voy, voy, voy Hay uno ahí, está el diante Está caminando hacia abajo Oh no, está el stealth Este buen es hacker Stealth hacker Está matando con asfalt desde arriba de la antena Está arriba de la antena con asfalt matando Si, está hackeando Lo ven que aquí Por eso este buen siempre se mete a este server Por lo mismo Porque no hay admin Que al huevo le ha dado lo mismo Cuidado detrás tuyo Pero puta Pero por qué no le disparaste No, está loca Se loco Hueón Hueón De misil parece Loco, me mató desde la base con el misil guiado por la pachucha No, esto no se le da Se le da un buco Huelo Oh mi f*** Dios 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 No, está matando con la JNG ¿Qué? Va a pasar peorla Cuidado que voy a morir por caída ¡Maldita la wea! De ahí se cayó se cayó se bajó se bajó Está reparando Putale la wea No, si paraíbaぇ dejó con dos de ríos Era imposible que lo matara ¡Por aquí está el maicon! De este sugerido se ab absolute con tach... Chada mantengan los ojos abiertos, he disparado un helicóptero en este área hemos disparado el objetivo he disparado el helicóptero y no nos murió el weón se bajó si? se bajó el helicóptero el peloto culiao el famoso Steve no me guardo guanto Steve? están en C están en C, están en C tienen un helicóptero también, para variar lo tengo atajeado están en C no hay algún que pensé se ha podido se ha podido se me pegó, se me va a caer la weón ya volví, voy a seguir grabando para grabar al hacker y toda la weón no hay un minuto es que salte y perdí el 94% pago 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 claro, se va por un buen picoz of playing for the fun está bien, quizás yo sigo porque dejo bien 0-3-0-3-4-5, puta la hueá de culiao pa de puta, estoy solo mira la huevona maraca pfff, so gay despegue ah, todo de nuevo, puta la hueada Uy, que onda? Uy, que onda? Uy, que onda? Uy, la wea Me defendi como el hoyo No te llevo ni un cuchillo eso No, no, esta ahí muy lejos No No esta ¿De donde te mato la bolsa? No, no, si me mato otro weon Anda, hay que tomar a no mas Vejando a donde esta el caquecerito No, no, no lo he visto el puteado Ahí esta Me mato otro weon Se va siempre después de un rato si Es ma hincha weon Si la idea es wearlo No, si este weon yo lo conozco Battlefield 4 esta lleno de errores y Battlefield 3 esta lleno de hackers No se cual es peor No se cual es peor Te vas a caer tu No sacas ni nada con salir Estan todos mirando Ahora estan todos como mirando hacia abajo Te lo pasaste No me lo pasé No me lo pasé Estoy corriendo No me lo pasé No me lo pasé Lo dejé para ustedes que distinto Este como Shit Oh shit Mira como no le llego el misil Oh No No Marqué Pero como Chet, en tu A.O. Over. Puta, ahora el stealth está en nuestro equipo, Juan. No, 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 no. Sí, sí, lo vi. Estaba intentando de... Dañé al helicóptero. Está tocado, pero... Está tocado, pero sí. Ya, por qué equipo. Uy, ese güey se vive tirando encima de mí. Me gustaste. Se le tira encima Ya buscado ahora ataque Si no esta weá no se va a terminar nunca Mauricio ataque ¡BOO! 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 ¡Qué lejos de ti! 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 Este weá está usando taaaah encima de encima ¡Qué lejos de ti! ¡Qué lejos de ti! ¿A quién lejos de ti? ¡Zamira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Server shit protected by GG Black Buena Uy ese buen está picado por que lo estoy matando Brazo Está haciendo ese huevo Está haciendo ese huevo que weon, que weon, que te haciendo el pal weon puta mate al gimpanzer, me va a buscar ese weon me va a venir a un weon alguien? a mi, supongo, si viene para acá que chucha, que chucha, que chucha que chucha, que chucha, que chucha, que no había nadie cuidado, para eh, no ve cabrón si debe estar en los edificios debe estar en los escombros wow, acabo de asaltar hacia adelante ay, tu puta la vea bueno, te dejé un poquito por lo menos, ¿sí? si oh a 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 la cosa creo que es que si no te ve en todo caso no te puede matar no 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 estoy loco yo que no te estaba detrás de una muralla y me mató ah no sirve eso de que no se va a hacer rejera si no lo han visto voy a entrar en su patrulla a ver nunca viene para acá ya lo maté bien obvio si ahora va a empezar a hacer eso a a a dejarse matar si si se mmm mmm curioso ay ay no no nos tomo a otra es 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 a la es 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 Se bajó, se bajó. Se bajó en D. Ah, bueno. O sea, es mejor demo. Está al lado. No, porque no se bajó. Ah, yo distraigo en Degu. Con el locum. El Juan se bajó. No me preocupes. Sí, te vio. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...estaba conseguido yo con daño ... ... ¿Vale a tu lado? ¿Vale? Si ustedes... ¡Dude! ¡Ah, ya están! ¡Estoy con Stinker! ¡Vale a la izquierda! 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 ¡Vale! ¡Vale a la izquierda! 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 I'm coming like I'm Wrecking Ball I came in like I'm Wrecking Ball I'm going to go 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 I'm going to fly Oh, perdón Stealth ¿Por qué no voy a acompañar al Stealth? No, loco, déjalo conmigo aquí, loco Me voy a matar igual, pero no importa, déjalo conmigo Levantad el helicópteroelnosa He neutralizamos los objetivos No, y yo ya ganamos ¿Está muy bien? Y vio. Sí, vio. Y corrió. Echan. A nice and yummy dick. Jumbo. No, queda ahí, queda. Oh, perro. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! No, 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 no. ¡Ay, tío! Hostile helicopter had been spotted in your area. Over. Hostile. Spotted a hostile helicopter in your area. Over. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Rise wide. I've spotted a hostile helicopter. Over. Over. Oh, no, 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 no. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Ah, no, le llegó. Ah, sí, le llegó. Hostile helicopter in your area. Over. ¡Tío, carzajo! ¡Ya, eso, eh! ¡Suscríbete al canal!